Julio, has enfrentado en varias ocasiones a los equipos de Gustavo Matosas, ¿qué se puede esperar de este Atlético de San Luis ahora que llega al banquillo? Sí, bueno, por lo que hemos visto en el partido anterior, es un equipo que arriesga, que le gusta salir jugando, que arriesga mucho y bueno, creo que sí son dinámicos los equipos de Matosas y van al frente, ¿no?, como se dice, así que obviamente tener los recaudos necesarios para poder contrastar eso y bueno, creo que estando bien concentrados y tener la actitud que hemos tenido en muchos de los partidos, se puede hacer un buen partido. Oye, Julio, es un rival que viene bien, ¿no? No ha perdido en los últimos 5 partidos, ha conseguido 11 de los últimos 15 puntos, hay que tenerle respeto, ¿no?, cuidado de cierta forma. Sí, sí, hay que tener cuidado, con todos los equipos más saliendo, ¿no?, de casa, es un equipo que tiene un gran plantel y bueno, Joris viene, bueno, ahí atrás nuestro, así que nosotros trataremos de los 3 puntos, creo que son importantísimos, al no haberlos conseguido acá de local, creo que sería bueno poder conseguir los 3 puntos allá. Y exactamente, ¿no?, o sea, una derrota no solo, o sea, bueno, ellos lo superarían, ¿no?, en la tabla general también, es un rival directo en ese sentido, ¿no? Sí, está muy parejo, en la zona de Sevilla hay muchos, bueno, los 3 primeros con 17, después con 16, 15, 14, y vienen muchos ahí atrás, así que creo que esperemos poder sacar los 3 puntos, si no se da, si es lo que por ahí decís vos, ¿no?, de que muchos equipos se nos acercan o nos pasan, así que creo que va a ser importante sumar. En relación a este último partido contra Pachuca, ¿qué hay que cambiar, qué hay que confiar? Creo que un poco en la tenencia de la pelota, hemos corrido mucho atrás de la pelota, si bien Pachuca planteó un buen esquema, ¿no?, porque puso poderes de tener más el balón, quizás eso nos complicó un poco y bueno, nos sorprendió porque no lo esperábamos, así que creo que tener un poco más el balón, ser más cuidadosos y bueno, no cometer los errores, quizás tan temprano a la hora del partido porque después se te complica, ¿no?, y tenés que salir a buscar un resultado o levantar un resultado y se hace complicado. Oye, Julio, hiciste 2 el fin de semana pasado, eres ahora el líder de goleo individual, me imagino que eso te deja un buen sabor de busca, ¿no? Sí, sí, por más de haber conseguido los 2 goles, creo que siempre lo más importante, lo que más busco es conseguir los 3 puntos, no cedió y por un lado sí me fui un poco triste porque sé que del local nos tenemos que hacer valer y quizás tuvimos 2 errores y ellos los aprovecharon y bueno, me voy con ese sabor a pesar de irme contento con los 2 goles del fin de semana. Ahí vas entrando en la lista de goleadores y estoy concentrando la buena poco a poco, ¿qué tanto representa esto para Julio Gutiérrez? No, a veces es un orgullo, ¿no? A ver, uno cada vez que llega a un club de dejar una marca, de conseguir un campeonato, de estar entre los goleadores, creo que a cualquier jugador lo llenaría de orgullo. Bueno, en este momento me está tocando y nada, estar nombrado entre semejantes jugadores, semejantes goleadores, creo que es muy satisfactorio para mí. Hoy también, me imagino, intentar conseguir el campeonato de goleo individual, ¿no? Es uno de tus objetivos. Sí, me gustaría en algún momento de mi carrera poder conseguirlo. Si bien hay muchos jugadores de gran calidad y es una lía donde quizás se convierten muchos goles, es complicado, pero bueno, como te dije, en un momento de mi carrera me gustaría conseguirlo y creo que este sería un buen torneo. Julio, justo en ese sentido de estar a dos goles de la marca histórica de Cristian Benítez en Liga y Liguilla, me imagino que poco a poco vas tomando en cuenta la magnitud de lo que estás haciendo con Santos Lobo. Sí, uno al conseguir eso o al ver esas estadísticas, creo que me motivan, ¿no? Siempre trato de superar marca de goles que he hecho en torneos anteriores y, bueno, superarme partido tras partido, día tras día y trato de mejorar en todo. Así que esperemos que sigamos quedando posiciones. En el tema del partido, platicábamos ayer con Mateus que el equipo de San Luis pudiera estar motivado por el cambio de técnico. ¿Esto lo hace todavía más peligroso? Creo que ellos, también al tenernos ahí arriba, ¿no? A tres puntos, creo que ellos se van a estar muy motivados. Ganándonos, se ponen ahí y van a estar entre los primeros cuatro lugares. Creo que va a ser muy motivante para ellos y para nosotros también. Como dije anteriormente, no quiero que se nos acerquen más equipos ahí a la zona de la punta. Entonces, creo que consiguiendo los tres puntos, ellos también serían un golpe duro y, bueno, para nosotros anímicos muy fuerte. Es inevitable preguntarte por el tema de la naturalización de la selección. ¿Cómo viste el más reciente partido entre México y Argentina y lo que está haciendo el Tato últimamente? No, me gusta, me gusta mucho cómo está planteando todo, ¿no? Las rotaciones que está haciendo, jugadores muy jóvenes que están yendo a selección y, bueno, cada vez más están jugando en Europa. Y creo que eso motiva tanto a ellos como a nosotros que quizás estemos aquí jugando en la liga y, bueno, y que va probando. Entonces, el partido con Argentina, así me tocó verlo entero. Creo que fueron unos errores, ¿no?, que pueden llegar a pasar y contra ese tipo de selecciones por ahí lo pagás caro. Pero creo que las cosas van por buen camino y esperemos que, bueno, que se siga por este buen camino. Es lo que uno quiere y le deseo lo mejor a toda la selección. Si en un momento me toca, estaremos contentos. Oye, Julio, ¿en qué fase, en qué etapa de tu naturalización vas? Se está encargando el club y la verdad que por el momento, este último mes no me ha tocado hacer nada. Así que está todo, creo que más que nada, esperando a que esté viniendo el campeonato y es donde se cumplan los cinco años ya viviendo en México. Ahí se abra un poco más o se haga un poco más de papeles. ¿Te ilusiona el próximo Mundial? Sí, obvio. Primero, sé que falta mucho y por ahí quizás la edad que tengo, creo que hay muchos factores que se tienen que dar. Yo tengo que seguir respondiendo dentro de la cancha y por el momento voy pensando en eso. Eso es lo que estoy enfocado y, bueno, nos falta mucho para el Mundial. Así que seguir trabajando para ese momento se me lleva a tocar. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.